El que siembra su maíz Dale más, sacude, sacude, sacude Perreale pa' que sude, que sude, se cure Toca lo que sube, busca lo guandule No traiga lo azule, déjala que empuje, que empuje Mamá y, mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella grita el maíz Mamá y, mamá y, papi dame el maíz Mamá y, mamá y, mamá y Papi dame el maíz, mamá y, mamá y, ella pide el maíz Vamos por el mar y a buscar una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla Conmigo pasará momento divino Vamos por el mar y a buscar una habitación Esta noche tú la pasas conmigo Busco una gata para acariciarla Conmigo pasará momento divino No me la sacude, sacude, sacude Déjala que sude, que sude, que sude Tenga lo que andule, no ve que le pude Dale, mami, sube, ma sube, ma sube Llévame a la nube, dale, mami, sube Me la acumule, a mí no lo dudes Yo hablo con azules, no ve lo destruyes Déjala que puye, que puye, que puye Déjalo 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 que puye, que puye, que puye La vecina es la cocina Cuando me laven la cabeza en la piscina Dale, mami, esta de pieza Yo te quiero pero tu amiga está más linda La moredita, dame un chance No soy gente pero soy el cantante Ahora dile a tu novio que arranque Yo soy el golo que te exploto estranque Estranque Mamá y, mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella pide el maíz Mamá y, ella grita el maíz Mamá y, mamá y, papi dame el maíz Mamá y, mamá y, mamá y, papi dame el maíz Mamá y, mamá y, mamá y, mamá y, mamá Por favor, maybe due the running man Están por qué, let yo know where I'm coming from I'm line like Vic Pun on Primo night with a cumperpon My money's stretched, got longevity, dope Look those white girls with bears from the 70s show Cause when Chingo's in the house All my mami's a húle, húle húle La gaziúle, let's do it Baby, I love the way you move to a track like this I mess a little Rob, the fabulous, the miraculous I come from the West Coast, you know San Diego, Los Ángeles Chicano style, Simona's what my style is She says she got sabato, but I need a más maíz So I give her más maíz, and I need her más feliz Got her on her knees, look it sexy, and baby, please She didn't know how nasty, little rockin' me Sacude, sacude, sacude Perreale pa' que sude, que sude, secude Tocan lo que sude, buscan los guandules No traigan los azules, déjala que empuje, que empuje Mamáy, mamáy, ella pide máí Mamáy, ella pide máí Mamáy, ella grita máí Mamáy Mamáy, mamáy, papi dame máí Mamáy, 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 papi dame máí Mamáy LV.K LV.K Step up the sky Sing a wild Tainting, manito, 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 manito. Fat Joe, and Jingle Blank, babies did a taco chop. Gums D. La Vera, por favorito, y de acá. Salta Branco, Juanjo, Puerto Rico, Cuba, America. SPIA, 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 SPIA. Y de acá lo es un poco de America. America's not about making a hit. It's about making a classic con la familia